¿Qué culpa tengo si por tu mala cabeza vas a sufrir? No te detengo, si es tu gusto ese camino lo has de seguir Tarde o temprano, yo te he de ver lamentando tu proceder Mira cuando en vano, tú quieras arrepentida retroceder Sufro con tal que sufras y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa por verla de enfrente arder ¿Qué tan amargo será pensar que a mi lado no has de volver? Y sin embargo, jamás me verás llorando por tu querer Hago de cuenta que fue un remate de feria o de carnaval Porque no hay fiesta, sino un alegre principio y triste final Yo sufro con tal que sufras y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa por verla de enfrente arder Y sin embargo, jamás me verás llorando por tu querer Y sin embargo, jamás me verás llorando por tu querer Gracias por ver más